Amor, leje Amor 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 ¡Suscríbete! Milkeya ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y si hubiese sido Dios que estaba allí? ¿No hubiste provocado un daño a mí? ¿Qué Bak estén grabados, Milkeya? ¿Mi habla ahora con el mítico? ¿Te imagino que tú han García? ¿Y si ese hubiese sido Dios que estaba allí... Si yo te hubiese provocado, si hubiese traído yo ahí acostado. ¿Tú sabes lo que es eso? No, 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 perdóname, perdóname, amor. Mira, de verdad. No, 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 Mirkella. Mira, esto me tiene cansado, de verdad. Nosotros lo enfermizamos. Quedamos en que eso le iba a volver a pasar. No, mira, perdóname, perdóname, mi amor. Mira, perdóname, perdóname. Oye, tiene que dejar eso, amor. Tiene que controlarte, mírame. ¿Sabes quién tiene que confiar en mí, Mirkella? Yo jamás te haría daño a ti. Ya, tranquila. Tranquila, la regla. Algunas personas se hacen pasar por víctimas a propósito para ganar tu compasión. Ten cuidado, la pueden usar en tu contra.